Bienvenidos al Pitchtree Morning Show por DCI, una sabe manera de iniciar el día. Que lo disfrutes. Hola a todos. Bienvenidos al Pitchtree Morning Show. Estamos emocionados de estar aquí con Geshe Michael Roach. Me gustaría presentar a un invitado hoy, Vitaly Tarubu, quien es abogada y una persona muy exitosa en los negocios en Ucrania. Ha trabajado para las oficinas de gobierno en Ucrania y ahora es alguien muy exitoso en los negocios. Él y su esposa Victoria son los fundadores de Diamond Wisdom, que está compartiendo la sabiduría del tallador de diamantes entre los rusos. Y Victoria Itarenbugh, ella es maestra en la Universidad para Política Fiscal y Economía. Y ellos son los gerentes de dos hijos hermosos. Me gustaría pasarle la palabra a Vitaly. Por cierto, nuestra hija preparó este hermoso calendario para el día de hoy, abril 7. Hoy es abril 7 y estamos en el Pitchtree Morning Show. Entonces, me gustaría relajarme con un poquito de té o café. Que se relajen con lo que ustedes quieran. Salud. Y se nos unan. Únanse en relajarnos y discutir hermosas preguntas. Y hoy tenemos una hermosa muy, muy pregunta de Luis. Luis de la Ciudad de México. Aquí lo voy a poner. Hola, soy Luis de México. En los últimos cuatro años he usado el sistema de cuatro pasos para mi trabajo. Feliz. Les puedo compartir que ha funcionado perfecto. Pero también durante los últimos dos años he estado plantando semillas para estabilidad financiera sin resultados positivos. De hecho, cada vez que parece que las semillas van a abrir, algo sucede que el resultado se regresa a ser muy lejano. De acuerdo al sistema de DCI, ¿qué es lo que debo de hacer para prevenir que esto suceda? Gracias. Wow. Es una pregunta muy cool. Creo que muchas personas del mundo están muy emocionados de los resultados en cuestiones de estabilidad financiera. Y creo que es una pregunta muy cool. Me gusta mucho lo que Gisela compartió con nosotros de que tienes que ser un detective para buscar las semillas que probablemente plantaste y que son la razón por la que no obtienes los resultados que esperas. Usualmente nos gusta decir que probablemente son semillas de hablar de cosas sin importancia. Por ejemplo, estás platicando con personas y durante esta plática ellos no obtienen ningún resultado positivo o algo bueno de esta plática. Y las personas deberían de evitar hacer eso. Y analizando mi vida, el año pasado nosotros no logramos llegar a la meta en nuestro negocio. Y nos preguntamos, ¿por qué está pasando eso? ¿Qué está mal? Y entonces empezamos a analizar mi vida y me di cuenta que me encanta hacer nuevas ideas, crear nuevas ideas. Y cada vez llego con el equipo y les doy nuevas ideas. Pero normalmente solo platico sobre ellas y no hago nada al respecto. Algunas de ellas acaban en ningún lado. Tengo grandes ideas, platico sobre ellas, pero no hago nada al respecto. Y me di cuenta que esto puede ser plática sin sentido y que estoy gastando el tiempo de las otras personas. Y en la tradición asiática, el tiempo es lo más preciado que uno tiene. Y estoy gastando el tiempo de las personas diciendo bla, bla, bla y no haciendo nada al respecto. Entonces, creo que debemos de pensar en algo así. ¿Qué piensas tú, Victoria? ¿Tienes algo que compartir? Me gusta tu idea de hablar de cosas sin sentido. Porque como sabemos, las pequeñas semillas plantan resultados grandes. Entonces, a veces una conversación sin sentido pequeña va a dar grandes resultados. Y puedo llevar a resultados sin éxito, sin sentido. De hecho, tengo un participante que me acuerdo se acercó a mí en una plática y me preguntó que él hacía muchísimas, muchos sistemas de negocios. Venía de territorios ocupados a Kiev y trató de empezar negocios nuevos y hacía muchas cosas. Pero en el punto final algo no sucedía, no pasaba bien. Y empezamos a analizar y él hablaba muchísimo de cosas sin sentido. ¿Qué significa hablar sin sentido? Cuando hablas de cosas que no tienen importancia, por ejemplo, criticar... Esta persona, de hecho, criticaba mucho a políticos, criticaba mucho a los gobiernos, criticaba mucho a otras personas. Y creo que es importante poner atención de cómo hablamos y qué decimos. Y cómo hablamos de personas que nos rodean, por ejemplo. Y él criticaba, entonces eso plantaba semillas que no tenían mucho sentido, no tenían buenos resultados. ¿Qué opinas? ¿Crees que esto es relevante para esta pregunta? Creo que es perfecto. Creo que lo que dijeron es perfecto. Porque de hecho también es muy práctico. Él puede analizar y buscar algo específico en su búrdea. Entonces, ahorita es primavera en Arizona, lo cual es... Los días son muy largos y luego el clima caliente llega. El clima caluroso. Estamos plantando nuestro jardín y estamos plantando semillas en el jardín. Y en la parte trasera de nuestra casa plantamos un trébol especial. El trébol es un tipo de pasto y hace una flor chiquita. A las abejas les gusta mucho. Hemos tenido abejas por varios años. De hecho, nuestras abejas murieron y este año vamos a tener otro nuevo set, como en dos semanas. Entonces, nos gusta plantar cosas que les guste comer. Entonces, vamos a trabajar muy duro para preparar el suelo, la tierra, porque donde yo vivo el tierra es predominantemente roca, 50% en el desierto. Entonces, estamos preparando la tierra, vamos a plantar semillas especiales y después vamos a regarlas, regarlas, regarlas y después algo más sucede. Algo como una hierba mala empieza a crecer. Nada de trébol, nada de flor, solo hierbas. Y estoy pensando, estaba pensando, nadie en el mundo va a decir que el trébol de repente cambió su naturaleza y se convirtió en hierba mala. No van a decir eso. Van a decir, automáticamente vamos a pensar que esas semillas estaban ahí antes. Antes de que plantara yo el trébol, debía haber estado ahí otro tipo de semilla en la tierra. Entonces, eso fue lo que creció primero. Entonces, creo que es lo mismo cuando trabajas muy duro de plantar las semillas para tener éxito en el negocio. Y entonces, algo más sucede. Creo que es muy importante entender que esa no es la semilla que plantaste. Esa tiene que ser una semilla que estaba ahí antes. Porque en el jardín automáticamente vas a pensar, oh, esa semilla estaba ahí antes. Y tienes que pensar lo mismo en tu vida, creo, en tu vida financiera. ¿Qué opinan ustedes de la otra parte? Por ejemplo, él tiene un mix. Él tiene la semilla de relación, que le fue muy bien. Pero la semilla de financiamiento no le fue muy bien. ¿Qué opinan de esta mezcla? Creo que es muy cool. Porque Luis, debería estar muy orgullosa de él. Porque practica los cuatro pasos y obtuvo resultados para sus relaciones. Y creo que es muy importante. Pero en otro punto de vista, en su objetivo de estabilidad financiera, algo no está funcionando bien. Él debería, entonces, buscar precisamente qué es lo que está haciendo que no está dándole los resultados. Probablemente puede ayudar a alguien a obtener ciertos resultados de estabilidad financiera en sus negocios. Entonces, puede utilizar los cuatro pasos para ayudar a alguien a obtener el resultado que él quiere obtener. Y creo que puede funcionar muy bien. Y también, creo que algo lo está dividiendo de obtener los resultados. Hay algún obstáculo. Entonces, él tiene que analizar su vida y encontrar el obstáculo. A lo mejor está haciendo obstáculos para otras personas que quieren obtener resultados. Y me acabas de recordar algo con lo que dijiste. Puede ser que él, sobre los obstáculos, él solía hacer algo que no llevaban a sus acciones a los resultados. Por ejemplo, todos nosotros tenemos alguna tarea incompleta. Y entonces estás planeando la tierra, pero hay algo que planeaste hacer y lo dejaste de hacer. Por ejemplo, empezaste a hacer yoga y dejaste de hacer yoga. O haces tu plan de cuatro pasos, haces tu meditación del café, por ejemplo. Pero a la mitad del proceso dejas de hacerlo porque te aflojera o no sé. Creo que puede estar muy relacionado a obstáculos. El no cumplir nuestras tareas. Creo que es muy importante porque si quieres hacer algo, tienes que continuar, cumplirlo. Lo mismo con sus finanzas. Y también, ¿cómo dijiste Geshe-la? Ah, sí, la popó de pájaros. Entonces, tienes que hacerlo, tienes que hacer tu meditación del café y continuar plantando nuevas semillas. Buenas semillas, como más puedas, para dar más, para hacer tu estabilidad financiera. Creo que es muy cool porque soy alguien que le gusta desempeñarse muy alto. Entonces, por ejemplo, tengo como muchos programas de tareas y así. Y a veces me doy cuenta que hay muchísimos planes y tareas que están viajando de semana en semana, de mes en mes, y siguen sin cumplirse. Entonces, creo que eso también crea malas semillas para mí, que no estoy cumpliendo, completando lo que yo ya había empezado. Creo que es una oportunidad muy hermosa ahorita, que estamos en cuarentena y estamos en casa, que podemos analizar y empezar a completar las tareas que ya habíamos empezado. No muchos, uno o dos. Pero creo que eso va a plantar buenas semillas para obtener los resultados. Para verte a ti obteniendo resultados. Este, como los cuatro pasos de estabilidad financiera. Tenemos una tradición en Estados Unidos y sé que no todo el mundo tiene esta tradición en el mundo. Y a veces les causa shock cuando lo hago. Pero en Estados Unidos es una tradición muy grande burlarse del presidente. Desde que era un niño, hace 100 años, mis papás nos enseñaban a decir cosas graciosas del presidente. Entonces, nuestro presidente, ahorita tenemos mucha suerte porque podemos decir cosas muy graciosas de él todo el día. Pero estaba pensando una cosa que él hizo bien, una cosa que él tuvo una buena idea, solo una, ¿ok? Y él dijo, dijo, hizo una ley que cuando haces una nueva ley, tienen que cancelar una ley vieja. Y así no tenemos un millón de leyes, ¿sabes? Porque, por ejemplo, cuando contratamos un abogado en los Estados Unidos, los contratamos porque ellos tienen como mil libros de leyes y pueden ver a todas las leyes antiguas. Entonces, creo que es una buena idea. Creo que lo que Vital y Victoria, lo que ustedes están hablando es que sería agradable que cuando decidas hacer un nuevo proyecto, por ley, tienes que cancelar un proyecto viejo. Tienes que dar por terminado otro proyecto, ¿me explico? Creo que es una muy buena idea. Yo voy a revisar mi lista de proyectos y voy a empezar a cancelarlos. Sí, creo que es un buen tiempo para revisar tu lista. Y, Luis, probablemente tú tienes que revisar las tareas que completiste, que ibas a hacer y no has hecho. Creo que es un buen momento para hacerlo. Creo que también es muy hermoso en el sistema de semillas que buscas las pequeñas semillas, cuando buscas las pequeñas semillas puedes ver los resultados grandes. Y identificar un problema cuando estás buscando las pequeñas semillas que pudiste plantar. Esto nos va a alentar a que nosotros seamos un detective del éxito y busquemos todas estas acciones y dejar de plantar malas semillas. Y sigue adelante porque tienes un hermoso karma con la práctica de los cuatro pasos. Obtienes hermosos resultados en todas las áreas. Creo que debido a la cuarentena, en los primeros meses, en el primer y segundo mes, yo estaba muy feliz. Dije, ay, ahora voy a poder terminar todos mis proyectos antiguos. Y tengo muchos libros que están a la mitad de escribirse. Por ejemplo, como un libro con el Dr. Noviaka. Y nunca terminé la versión en inglés. Entonces, en los primeros dos meses pensé, ah, esto es genial, voy a poder terminar todos mis proyectos viejos mientras estoy encerrado en mi casa. Pero luego empecé a hacer proyectos nuevos. Y los proyectos viejos se quedaron donde estaban. Entonces, creo que, creo que tener un número limitado de proyectos, creo que lo que ustedes están diciendo es eso. Bueno, ¿cómo resumirían para este proyecto? Estoy comiendo desayuno, ¿ok? Buen provecho. Creo que en resumen, podemos decir que ser un detective del éxito y encontrar las semillas de conversaciones sin sentido. Entonces, identificar cuando hablas sobre algo. Especialmente ahorita que ya está el coronavirus, muchas personas les gusta compartir cosas. Trata de enfocarte en mantener tu conversación. Vaya a darle bonitos resultados a las personas, buenas ideas o cosas así. Creo que esa es una de las cosas importantes. Especialmente con la cuestión financiera. Ahorita todo mundo está, tiene miedo en la cuestión financiera. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso sobre lo que estás platicando. Piensa, ¿es algo que va a dar algo bueno o no? Trata de hacer conversaciones con más significado. Y haz el hábito de completar tus tareas. Y como Geshe Michael dijo, elimina todas las cosas que no son importantes, los proyectos que no son importantes. Y haz lo que realmente es importante para ti y termínalo. Vete a ti completando estas tareas. Vete a ti obteniendo resultados. Y entonces, así vas a poder meter esto como parte de tus cuatro pasos. Mi última cosa es, el dinero se va a poner complicado en las próximas semanas. Nadie está trabajando. Y todas las conexiones económicas están rotas. Entonces, el dinero va a ser algo complicado. La naturaleza humana es apretarse. Apretarse y no compartir lo que tenemos. Y creo que en esta época, es el tiempo perfecto para los cuatro pasos. Es como, el cielo mandó esta oportunidad para que las personas de los cuatro pasos puedan hacer más dinero. Porque ahorita puedes ser más generoso. No tenemos tanto dinero como teníamos hace seis meses o tres meses. Pero lo que sí tenemos, lo poquito que tenemos, compartirlo. Continúa compartiéndolo con las personas. Creo que todos los cuatro pasos que se hagan durante este virus van a ser más poderosos. Y creo que vas a ser súper exitoso. Es una hermosa idea que cuando tienes necesidad y aún así continúas siendo generoso y compartiendo, es muy poderoso. Al final, queremos terminar con el ping pong. Porque Nur y Seiji nos mandaron una pelota con la pregunta y nosotros ahora tenemos una pregunta para ellos. Dejen, les pongo la pregunta. Esta pregunta es para Geshe Michael. ¿Cuál es la semilla que puede estar afectando a mí y a mi familia? ¿Qué puedo hacer para protegerlos y a mí? Wow. Es una pregunta muy hermosa porque estamos hablando justo de las cuestiones financieras y las finanzas va a seguir siendo el tema para el siguiente Pitch Tree Morning Show mañana. Entonces, bye bye y nos vemos la próxima. Ah, por cierto, les queremos alentar a que manden preguntas. Es muy fácil. Es una pregunta de 30 segundos, formato selfie. Así que adiós. Gracias por estar con nosotros. Gracias Vika y Vitaly. Los vemos el martes. Bye. Gracias por ver el episodio de hoy del Pitch Tree Morning Show. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el episodio de hoy del Pitch Tree Morning Show! ¡Gracias por ver el episodio de Pitch Tree Morning Show! Gracias por ver el video